Música Ahora te estoy llevando este mensaje a través de mi iglesia que tengo en Facebook, a través de Internet Y sé que en cualquier lugar donde te encuentres, esta palabra va a llegar a lo más profundo de tu corazón Bueno, hoy vamos a hablar sobre el proyecto La Señal de Jonás Quiero decirles amigos que estos son 40 días en los cuales estamos clamando a Dios por la humanidad Y este mensaje de Jonás está en el Evangelio Jonás capítulo 3 Que dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová Y era Nínive ciudad grande en extremo de tres días de camino Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día Y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron a Juno Y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla Se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna No se les dé alimento ni beban agua Sino cúbranse de cilicio, hombres y animales Y clamen a Dios fuertemente Y conviértase cada uno de su mal camino De la rapiña que hay en sus manos ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? Y se apartará del ardor de su ira Y no pereceremos Y vio Dios lo que hicieron Que se convirtieron de su mal camino Y se arrepintió del mal que había dicho que les haría Y no lo hizo Bueno hermanos, les digo en el nombre de Jesús Que este mensaje lo recibí especialmente del Espíritu Santo Para, como les dije en 40 días Estar llevando este mensaje de Jonás a todo el mundo Y en especial a ti hoy que me estás escuchando ¿Por qué Dios habla en este juicio que llegó a Nínive? Porque en estos momentos la humanidad se encuentra Muy lejos de Dios en su corazón En la palabra No acepta en su corazón el mensaje de Dios Cree que esto es una historia que actualmente no está en efecto La historia de Jonás la estamos viviendo hoy con la violencia Con el desamor Con la indecencia de las mujeres, de los hombres Los niños han llenado su boca de malas palabras Y ya no hay valores Ni siquiera por nuestros gobernantes Nos insultamos los unos a los otros Ya no hay confianza La familia se ha ido desboronando Se encuentran ya la familia como Dios la construyó Y la constituyó en la palabra El hombre, la mujer Unidos en matrimonio Y todos esos valores se han tergiversado de tal manera Que nos encontramos mundialmente en una crisis de valores Y sobre todo valores espirituales Ya la palabra de Dios se ha puesto en un lugar Donde nadie ya quiere reconocer que la palabra de Dios Es la guía del espíritu y de la humanidad Los mismos gobiernos quieren poner en primer lugar Sus leyes, sus constituciones Y no saben y no recuerdan que las constituciones En primer lugar salieron de la palabra de Dios Moisés que la instituyó Así que nos encontramos en tiempos difíciles Donde yo vivo aquí en Venezuela Y ya las personas Tenemos temor de salir en las noches Ya la familia se ha impuesto Un auto-encierro Donde ya la gente de noche no sale Por temor a la violencia A los ladrones, a los asesinos Y Dios dice en su palabra Que cuando el hombre se olvida de él Él mismo tiene que imponer su palabra y su juicio Y así estamos muy cerca de esos juicios Ya que ni siquiera los valores de la iglesia se están cumpliendo Los pastores se han olvidado del mensaje de Dios Y nos encontramos en presencia de falsos pastores Falsos maestros Falsos líderes Vamos a buscar hermanos Mateo 7.15 El evangelio de Mateo Mateo 7.15 Y ahí vamos a ver la advertencia que Dios nos hace en su palabra Sobre estos falsos maestros y falsos líderes Dice Mateo 7.15 De la Biblia Reina Valera Que es la Biblia que yo leo Dice Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas Pero por dentro son lobos rapaces Por sus frutos los conoceréis ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos Pero el árbol malo da frutos malos No puede un buen árbol dar malos frutos Ni el árbol malo dar frutos buenos Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego Así que por sus frutos los conoceréis No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos Así que ¿Cómo vamos a reconocer que estamos en Dios? El Dios que hizo los cielos, la tierra Nosotros hemos recibido al Padre Jehová de los ejércitos Al Hijo Jesús de Nazaret y al Espíritu Santo Estamos en tiempos difíciles ¿Y cómo vamos a reconocer esas falsas doctrinas que están saliendo a la luz? Dice la palabra de Dios que donde dos se reúnen en su nombre allí está Él Hoy vemos iglesias de multitudes Pero quizá no están reunidas en el nombre de Jesús Sino reunidas en el nombre de los líderes, de los pastores O ministros en el mundo entero que han establecido sus propias leyes ¿Verdad? Y han alejado al hombre y a la mujer y al pueblo de Dios De la verdadera esencia de Dios Que es el amor El amor a Dios sobre todas las cosas A nuestro prójimo como nosotros mismos Es muy importante que nosotros cambiemos Para poder nosotros llevar ese evangelio a nuestro prójimo ¿Y cómo vamos a cambiar nosotros si no recibimos al Dios vivo? Al Dios de la vida Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Aquí vamos a reconocer Cómo saber cuando estamos frente a una falsa doctrina Bueno, cuando nosotros vemos un ministro que no reconoce que Dios es Padre Es el Creador de los cielos y de la tierra Tenemos que tener cuidado También otro síntoma es no reconocer que Jesucristo resucitó También cuando vemos un maestro, un líder que no reconoce Que Jesús vive y es nuestro Rey Eterno Que mucho esto está sucediendo en estos días Que el Dios de ellos es el dinero Y sus reuniones son para adorar al dinero Utilizan la fe para recaudar riquezas Para su propio beneficio Y no para el disfrute de la congregación Dios estableció que nosotros Hiciésemos esas reuniones Y recogiéramos esos diezmos y esas ofrendas Esos dineros para ayudar a los necesitados Así como hacía Jesús Jesús sabía que había muchas viudas, muchos huérfanos Y había que ayudarlos Y ese dinero que se recaudaba era para ellos Pero ¿Quién estaba al lado de esas cestas? Judas Que lo quería para su propio beneficio, para robarlo También reconocemos esos falsos líderes, pastores y maestros Cuando sus actividades se desarrollan solo en lugares Que se convierten en negocios Que funcionan con el fin de recaudar dinero para fines propios Y no de ayuda a la sociedad También sus líderes no guían a sus miembros Con el ejemplo de ayudar a los necesitados Pues ellos son cautivos de la ignorancia Y no salen para dar ejemplo a sus seguidores Sí, actualmente vemos iglesias muy grandes Donde los líderes se dedican a solo hablar, hablar, hablar Y no dan ejemplo al salir a hacer esa obra social Esa obra ministerial como lo hizo Jesús Tenemos que recordar hermanos Que Jesús creció en una iglesia de fariseos ¿Verdad? Donde ellos estudiaban continuamente la palabra Pero en realidad sus corazones estaban muy lejos de la verdad Y lo que hacían era maldad en contra de la fe de Dios Por eso Jesús tuvo que salir a predicar el evangelio A las personas que realmente lo necesitaban Y a utilizar esos dones que Dios le dio en la calle Sanando a los enfermos, a los ciegos, a los menesterosos Eso es un síntoma de una falsa doctrina Pastores que se dedican solo a rumiar la palabra de Dios La comen y la, bueno, de un estómago a otro Pero no la llevan a cabo También no dejan que sus miembros piensen por sí mismos Y se disgustan si alguien habla con otros líderes religiosos O personas ajenas a sus grupos Ese espíritu de dominación Que quiere quitar la libertad Y del pensamiento del hombre Es un síntoma de ser un falso profeta Porque Jesús dejaba que todos sus seguidores Si los seguían era de propio corazón Y cuando Él llamaba a alguien a que los siguiera Decía, si tú quieras, bueno, vete con tu familia Ve a hacer lo que tú quieras hacer Pero nunca vimos a Cristo obligando a nadie Los que los seguían era por su propio pensamiento Y por su propia decisión Y por su propio corazón Los líderes falsos le temen a los cambios ¿Por qué? Porque no son guiados por el Espíritu Santo El Espíritu Santo es un espíritu de vida El espíritu que Dios nos dejó Después de que Jesucristo fue a sentarse a la diesta del Padre Nos envió al Espíritu Santo para que nos guiara Para que nos hablara Y nos dijera todo según la voluntad de Dios Día a día Por eso es que el Padre Nuestro dice Hágase tu voluntad como en el cielo o en la tierra Y el pan nuestro de cada día Danoslo hoy El pan es la palabra Y es diaria Es lo que Dios dice cada día Así que estos líderes que temen a los cambios No están siendo dirigidos por el Espíritu Santo Un síntoma muy grave es que no tienen amor Es solo amor a su ministerio Pero ya se olvidan del prójimo De la nación, de la creación de Dios Y van en contra del pacto de Jesús De que Él nos hizo verdaderamente libres O sea, nosotros siempre tenemos que entender que Dios nos hizo con libre albedrío Y nosotros, Dios nos habla y nosotros tomamos nuestras propias decisiones Líderes que se creen semidioses y piensan que son seres superiores a las otras personas Si tu líder se viste con vestiduras extrañas Y cree que con esas vestiduras va a dar la imagen de un semidios, un ser superior Bueno, tienes que tener cuidado Porque Dios dice que los mismos ángeles dicen que nosotros somos consiervos Consiervos de los ángeles Nosotros no nos podemos arrodillar delante de ningún ídolo Delante de ningún hombre Delante de ningún ser que porque nos lleve la palabra Se va a creer superior Todos delante de Dios Somos un cuerpo Y somos uno con Cristo También Tenemos que cuidar de Líderes que hablan de prosperidad Pero solo son prósperos Porque viven de los dineros que se recolectan en el nombre de Dios Esto es muy visto actualmente O sea, líderes que hablan de prosperidad Y entonces les gusta tener buenos carros Buenas iglesias Buenos templos Buenos lugares Pero Incentivan a la grey A que sean prósperos Pero Están en desventaja Los que los siguen Porque Los que los siguen No tienen derecho a tomar De ese dinero que se recolecta Mientras que todos esos aviones Carros Y lujos Salen de ¿De dónde? Del dinero recolectado Que debería ser para los necesitados Para hacer Llevar el evangelio No Se utiliza para su propio Disfrute Entonces Ya ese es un mal síntoma Si son líderes que apoyan El homosexualismo El divorcio Practican pecados Y los aceptan Como naturales Esos son Líderes Falsos Ahorita Vemos que están naciendo Iglesias de homosexuales Iglesias Donde Tú te puedes casar Y divorciar Las veces que quieras Líderes que practican Pecado Fuman Todas las cosas Que van en contra De la santidad Y del espíritu Y van en contra De la moral ¿Verdad? Que enseña La palabra de Dios Y todas esas cosas Las ven como naturales No Ellos dicen Que se puede Puede ser homosexual Que puede ser divorciado Que Todos los pecados Lo aceptan Practicados Cualquier Los pecados Practicados Van en contra De la santidad Del espíritu santo Y también He visto líderes Que rechazan La oración La oración Es La comunión Con Dios Hay líderes Que dicen Que pueden hacer Todas las cosas Sin Ser guiados Por Dios Sin buscar La guía Del espíritu santo Sino Lo importante Es hacer 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 Tampoco Podemos Llegar al materialismo Y olvidarnos De la oración Una pregunta Que le tienes Que hacer A tu Líderes ¿Cuándo fue Que guió A su congregación Actividades De predicación En cárceles Hospitales Ancianatos Orfanatos Si el mismo No las va a hacer Este tipo De actividades Puede ser Un falso Líder O profeta Si ese Pastor Predica Todo el tiempo En el púlpito Pero tu nunca Lo ves Que va a una cárcel Que hace una labor Social Que ayuda A un necesitado Ya no visita Nadie Ese Pastor O líder Ya se está Olvidando De Dios Y de su mensaje Actualmente Hay iglesias Que creen Solamente En la lectura De la palabra Y nosotros Tenemos que Creer En el Espíritu Santo El Espíritu Santo Es el que nos guía Es el que nos habla Y En las iglesias Actualmente Ya no se Predica El bautismo Del Espíritu Santo Cuando yo comencé En Cristo Mis pastores Me Me Predicaron Del Espíritu Santo Y yo lo recibí Recibí ese bautismo Que fue Maravilloso Y a A partir de ahí Me vino Me vino El bautismo En lenguas Y Y Esa Esa comunión Maravillosa Que solo tenemos Nosotros Con el Espíritu Santo También También es peligroso Si no reconoce Al Padre Jehová De los ejércitos Al Hijo Jesús De Nazaret Y al Espíritu Santo Hay iglesias Que son Solo Jesús Solo Jesús Que predican Solamente De Jesucristo Hay otras Que solamente Predican El Espíritu Santo Otras Iglesias Que solamente Predican A Jehová Pero Nosotros Tenemos que Reconocer Que Al Padre Jehová De los ejércitos Al Hijo Jesús De Nazaret Y al Espíritu Santo Los tres Son Uno Uno En el Espíritu Por eso Cuando nosotros Leemos la palabra De Dios La Biblia Desde Génesis Hasta Apocalipse Conocemos Al Padre Conocemos Al Hijo Y ahorita Quien está con nosotros El Espíritu Santo Así que Ese es un síntoma De una falsa doctrina Cuando las personas No aceptan Al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo También Si no deja La libertad Al Espíritu Santo En su congregación El Espíritu Santo No es Que todos Los días De congregación Es lo mismo Que tú tienes que hacer Lo mismo Todos los años Todos los días Estar en el mismo lugar Sentarte en la misma Silla El Espíritu Santo Es vivo Y así Como todos los días Tú te comes Algo diferente Porque tú no puedes Comer todos los días Pollo Tú no puedes comer Todos los días Dulce Tú no puedes comer Todos los días Líquido Tienes que variar Tienes que variar Dios a través del Espíritu Santo Nos da Alimento nuevo Y nos da libertad Y nos muestra Que toda la tierra Está llena de su gloria Tú puedes viajar Tú puedes En el Espíritu Dios puede hacer Cosas grandes Y maravillosas Con cada uno De nosotros Así que Si Las cosas En donde tú estás No pueden cambiar Tienes que tener Mucho cuidado Porque puede ser Una falsa doctrina Muchas personas Que no hacen nada Sino reunirse Cuando tú estás En una congregación Y esas Todos los miembros De esa iglesia Solamente Lo único que hacen Es Aprender Leer una lección Leer otra Leer otra Y tú ves que No hacen nada Y tú Te estás convirtiendo En una persona Que no hace nada Por su prójimo Sino ir A ese ritual Semanal O diario Y no haces nada Por tu comunidad No haces nada Por tu familia No haces nada Por ti mismo Estás En una Congregación Peligrosa Si no hay Ministerio De apóstol Profeta Evangelista Maestro Y pastor También puede ser Una iglesia falsa Dios Estableció A través Del Espíritu Santo Que somos Un cuerpo Y que Todos Tenemos que Hacer Ese gobierno Del reino De Cristo Y como se va a hacer A través de los Cinco ministerios Que es el apóstol El profeta El evangelista El maestro Y el pastor Después vamos a conocer Cuál es la función De cada uno De estos Ministerios ¿Verdad? Dados por Dios Y si no hay No se desarrollan Todos esos ministerios Con libertad En tu congregación Es muy peligroso Porque No hay Guianza Del Espíritu Santo Entonces Puede ser Una falsa Doctrina Si no hay Cuidado Puede estar En una religión Falsa Bueno Cuando estás En cursos Interminables Y que no hay Nada de práctica Acuérdese Que el reino De Dios De Jesucristo Es un reino Dinámico Y no puede ser Que se Realicen Cursos Interminables Y nunca Se llega a la práctica O sea Curso Tras curso Clase Tras clase Y nunca Se va A la práctica Nuestra vida Espiritual Tiene que ser Se parece Mucho A la vida Secular ¿Verdad? Cuando tú vas A una universidad Tú estudias Te preparas Porque En el reino De los cielos Hay que ser Niño Hay que ser Joven Hay que ser Adulto Y anciano Espiritualmente Así Cuando tú Estás joven Vas a A la congregación A aprender Pero No puede ser Que pases Toda la vida En una universidad En un estudio Que nunca llega A la práctica Entonces Si tus líderes Y tu pastor No te guía A ser un cristiano Dinámico Y activo Ten cuidado Puedes estar Frente a una doctrina Falsa Líderes De pactos Viejos De la Biblia Cuidado Y no Del pacto Nuevo De Cristo Jesús Recuerden Recuerden Que han Salido Muchas Religiones Falsas En estos momentos Que hablan Del judaísmo Que te hablan Del pacto De Moisés Que te hablan Del pacto De 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 Pactos Viejos Que ya En este momento Nosotros somos Del pacto Nuevo De Cristo A través Del pacto De la sangre El nuevo pacto De Jesucristo Tienen que hablarte Del nuevo pacto De Jesucristo Cuando las personas Se van Al pasado ¿Verdad? De Los viejos pactos Que no son El nuevo pacto De Jesucristo Estás En peligro Una doctrina Falsa Nosotros Actualmente Estamos En la En el tiempo Del Espíritu Santo En el tiempo De la vida En el tiempo De la renovación Nosotros No estamos En los pactos Viejos Estudia los pactos Para que veas Que nosotros Estamos actualmente En el pacto De Jesucristo Que es el pacto Del Espíritu Santo Y el mismo Nos dijo Que el Nos enviaría El Consolador Al Espíritu Santo Que nos guiaría A toda justicia Y a toda verdad Eh Líderes Que no No Están llenos De amor Sobre todas Las cosas Si su guía Eh De ese Pastor De ese líder Es Jesucristo Como Señor Y Dios Si su guía No acepta A Jesucristo Como Su Rey Su Señor Y Dios Eh Puede ser Falso Es falso Si solo Reconoce Un solo Ministerio El de Pastorado Y no se sujeta A la mano De Dios Que son los cinco Ministerios El apóstol El profeta El evangelista El maestro Y el pastor Es falso No Eh Puede ser Una religión Donde solo el pastor Es el que Dice Y no tiene guianza Del profeta No tiene guianza Del apóstol No tiene guianza Del evangelista No creen Que el maestro Lo puede enseñar A él Es un falso Líder No Se mueve En la mano De Dios Sino con los cinco Ministerios Apóstol Eh Profeta Evangelista Maestro Y pastor Si tu líder Le roba El liderazgo Al Espíritu Santo No es verdadero Tiene que dejarse Guiar por el Espíritu Santo Y Dejar que La iglesia Sea guiada En su corazón Por el Señor Eh Personas que no utilizan La palabra de Dios Para predicar Sino sus propios Pensamientos Y crean Sus propias doctrinas Estamos viendo Muchas iglesias Que Eh Ya Ni siquiera Los Los miembros Llevan ya La palabra de Dios No utilizan La Biblia Sino que ya Predican Es por sus propios Pensamientos Y por sus propias Palabras Ese es Un síntoma De un falso Maestro Un falso Pastor Un falso líder Eh Que ya Utilizan Otros libros Que si El libro De De un profeta Que lo escribió Y ya no usa la palabra Sino son guiados Por el profeta Que son guiados Por libros Y libros Interminables Nosotros Debemos ser guiados Por un solo libro Y es Eh El evangelio Del antiguo Y nuevo testamento Desde génesis Hasta apocalipsis Es muy importante Eh Predicar Con la palabra De Dios No es El propio pensamiento De cada persona Es Eh El espíritu santo No contradice A Jesús Y Jesús No contradice Al padre Toda la palabra Es guiada Por el espíritu santo Desde génesis Hasta apocalipsis Y personas Sin testimonio De sus propias vidas Si tu líder ¿Verdad? Eh No No da testimonio En su propia vida No Es un líder Que tu debes seguir Todo Lo que el predica Debe vivirlo Debe Debe Eh Llevarlo En su corazón Así que Es muy importante Como dice la palabra El testimonio De De tu Líder De tu pastor De tu Maestro Bueno Esta palabra Te la he dado Porque En todos estos años Que yo tengo de experiencia Es mi Mi sentir Y yo siento Que Que ser guiado Por Dios Por el espíritu santo Es lo más grande Y te da un amor Inmenso Y Nunca te apartarás De De la fe de Jesucristo Si te dejas guiar Por Estas verdades De Dios Guiate por la palabra Guiate por el espíritu Y como te decía antes Mi Mi amigo Que me estás escuchando Mi amiga Quien me está escuchando En cualquier parte De Venezuela O en el mundo Quiero decirte Que En estos momentos Muchas personas Están Diciendo Cuál va a ser El hombre O mujer Que nos va a guiar En este mundo Será un líder Político Un líder Religioso Quiero decirte Quiero decirte Que nuestro Rey Es Jesucristo Que el Nos está guiando Desde ya A través De su palabra A través del espíritu Pero el pronto Vendrá Y lo Reconoceremos Como nuestro Rey Eterno Jesucristo Es nuestro Señor Y nuestro Salvador Y no hay Solución Para este mundo Sin el En nuestros Corazones Estamos en estos 40 días De ayuno Por la señal De Jonás Porque Esta violencia Esto que Está sucediendo Va a ser Corregido Por la propia Mano de Dios Porque Así lo dice La palabra Que el mismo Nos ayudará Y que el mismo Nos pastoreará Dios te bendiga Dios te guarde Voy a hacer Una oración Para que tú Aceptes a Cristo Como tu salvador Y te unas A este sentir A llevar el evangelio De la señal De Jonás Donde Dios advierte A todas aquellas Personas Que si no se arrepienten De sus pecados Va a venir Juicio Sobre su vida Porque La mano Poderosa De Dios Y sus ojos Están atentos A todo Lo que está Aconteciendo En nuestras vidas Nos cubrimos Con la sangre De Cristo Y si tú Quieres aceptar Al Señor Como tu salvador Repite estas palabras Señor Jesús Te doy las gracias Por haberme escogido Desde la fundación Del mundo Te entrego Mi corazón Mi espíritu Mi alma Y mi cuerpo Y si he pecado Te pido perdón Escribe mi nombre En el libro De la vida Y no lo bordes Jamás Y acuérdate De mi Cuando vengas En tu reino Gloria al Padre Jehová De los ejércitos Gloria al Hijo Jesús De Nazaret Gloria al Espíritu Santo Gloria a Dios Ponte la mano En el pecho Y yo voy a orar Por ti Padre Señor Mira Y escucha Señor El clamor De todas estas personas Que están orando Junto A la fundación De medios De comunicación Arte y Fe Y a mi Suleima González Quien está trabajando En este ministerio De medios De comunicación Para aceptarte A ti Como Señor Y Salvador Que ellos Puedan ser Guiados Por ti Espíritu Santo Y que tú Los llenes De sabiduría De inteligencia Y de amor Porque el amor Es la fuerza Poderosa Que va a vencer A toda la maldad Y todas las tinieblas Dios mío Si hay alguno Enfermo Te pido que se sane Si hay alguno Triste Te pido que le des La alegría De haberte conocido Señor Si hay algún Necesitado Que tú le puedas Proveer Y los hagas Felices En tu espíritu Así como yo he recibido Este gozo Esta felicidad Y esta llenura Y doy testimonio De que tú Me recibiste Y me cambiaste Y me has dado Espíritu Para poder Llevar tu evangelio Úsalos a ellos En el mundo entero Y que formen parte De la iglesia Poderosa Que es En Cristo Jesús Bueno Amigos Amigas Les recomiendo Que usen Las herramientas Necesarias Que son La Biblia A mi me gusta Mucho la versión Reina Valera Pero la palabra De Dios Desde Génesis Hasta Apocalipsis Es viva Oren Una hora Mínimo En intimidad Con Dios Congréguense Donde dos Se reúnen En su nombre Allí está Él Con gente Que de fe Anden con gente De fe Anden con gente Alegre Gente que Les contagie La fe En Cristo Jesús Y muy importante Pedir El Espíritu Santo Vamos a pedir El Espíritu Santo Para que nos guíe Y bueno Este es El Mensaje Número Del día Dos De este Clamor En la señal De Jesús Dios me los bendiga Y los quiero mucho Si quieren Preguntarme algo Pueden Hacerlo A través De Facebook De esta página O pueden Hacerlo En mi correo Que es Arte Y Fe Suleyma Arroba Hotmail Punto com Hasta la próxima Y Dios me los bendiga 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 Y Dios me los bendiga